Andando medio, paseando, alegre, tomando Porque me emborracho a veces Me encontré una morenita, tenía catorce años Catorce años, nueve meses Le dije cuánto me gusta, cuánto me parece Un capullo reventando Deseo tenerte en mis brazos, sentir tus caricias Quisiera ya estarte amando Niña, si tú me quisieras, me correspondieras Tendrías todo mi cariño Te dedicaré a mi vida, mi amor sería tuyo Aunque ya no soy un niño Tú serías mi único anhelo, regalo del cielo Pues a nadie te pareces Y sería mi consentida, mi amor sería tuyo Por piedra no me desprecié Ya con esta me despido Y un favor te pido Que pienses en mi pasión No quiero que se te olvide Mi prieta querida Te llevo en el corazón No quiero que se te olvide No quiero que se te olvide Gracias por ver el video.